¡Suscríbete al canal! O sea que a Marcelo le encanta y a sus lectores también. Felicitaciones, querido Marce. Muchas gracias. Pero, ¿no? El tema del puente trazado con el cuento de 25, con el último, sí. Helga es un cuento que trata justamente sobre... ¿Vieron esa porquería que hasta colegios religiosos van a verlo? Esos cuerpos plastinados, donde hasta los muestran haciendo el amor, las actitudes más íntimas. Incluso la neurosis mundial hace que haya gente que dona su cuerpo. Cuando muera van a estar exhibidos sus penes, su vagina, su todo. Lo más íntimo, hasta el cervix, si vamos al caso, atrás de una vitrina. Este mundo es un mundo muy horrendo, muy horrendo. En mi literatura yo procuro dar cuenta de eso. Son cosas que a mí me apasionan porque me parten al medio. Y son muy incómodas, ese es el problema. Pero bueno, después me voy a extender un poquito más sobre este tema. Ahora le voy a dar la palabra. Gracias por tu lectura, que fue impresionante. Impresionante. Y le voy a dar la palabra a Pablo Martínez Buquet. Muchas gracias. Muchas gracias para él de entrada. Torpeza. A las 7 de la tarde querer llegar a 11 por redón. Marcelo decía que yo digo que es mi maestro. Y no me cabe la más mínima duda. Se los voy a explicar brevemente porque contando esto en esta semana hice llorar a mi madre y a una amiga. Habrá sido... Yo saco la cuenta donde trabajaba porque me lo compré en el Jenny de... el grande, el que está en Florida. Y le digo a esta amiga que hice llorar, encontré el Santo Grial. Un librito que se llama Taller de Corte y Corrección. Yo se lo mostré, lo tengo subrayado. Como digo yo, yo soy abogado, yo lo tengo operado. Anotado. Vos lo viste. Y es tan maestro Marcelo que yo continuamente cuando escribo estoy dialogando con él o con su libro. Pero además tiene una carga para mí que me alegra tanto. No nos pusimos de acuerdo con la negra, a quien yo conozco hace tantos años y a quien quiero tanto. ¿Qué es la generosidad? Yo en el año 2006... Me enfermo, me tienen que operar, en el medio me quedo sin trabajo. Pero en esa operación me tienen que hacer algo en el corazón. Con lo cual estuve muerto unas cuatro horas. Salgo de la operación, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, bien. Y una amiga, esta amiga que hice llorar, Claudia, me dice, ¿por qué no te presentás al concurso tal o cual? Le digo, no, qué sé yo. Me dice, yo te ayudo a corregir, aparte con ese libro que vos tenés, vamos a resolver todo. Y yo no andaba bien, estaba deprimido, había perdido mi trabajo, no tenía un horizonte muy esplendoroso de vida. Y esta amiga llama a la casa de Marcelo y le cuenta mi historia y el que no me conocía me dice que venga gratis el tiempo que haga falta. Este señor acá. Y yo lo cuento y se me vuelve a poner la piel de gallina. Y toda la alemanidad de mi madre la tengo que sacar a relucir porque si no me pondría una vez más a llorar. Como le hice llorar a mi madre y a Claudia. Este señor que no me conocía, cuando mi amiga le contó mi devoción por su enseñanza, por su pedagogía, porque eso es lo que es más, un pedagogo te lleva de la mano, no te educa, te lleva de la mano. Él, sin conocerme, a un pagano que estaba tirado en el piso como el buen samaritano, se ofreció a cuidarme. La vuelta de la vida hizo que yo no fuera porque yo soy demasiado alemán para aceptar demasiada esa cosa. Pero eso quedó tanto en mi corazón que desde ese día ese hombre que yo no conocía se convirtió en mi maestro. Pero hay más todavía, porque la vida a veces tiene esa cosa de revolvernos y encontrarnos. Hace un par de años en la Feria del Libro de Villa Mercedes me invitan, bueno, a presentar un libro, ¿qué querés hacer? Bueno, voy a dar un taller, si quieren un taller, si quieren un taller, bueno, si quieren voy a dar un taller de escribir cuentos de terror. ¡Uh, buenísimo, dale, vení! Llego a la sala donde era el evento y ¿quién estaba dando un taller antes? Era como venderle mandarina a los paraguayos. Yo no podía hablar, era como querer patear un tiro libre delante de Messi. Porque además, y te consta, en la filmina, yo soy un antiguo y le sigo diciendo filmina, había citas textuales del libro de él y que yo tuve la oportunidad, por lo menos, de hacerle un homenaje adelante de todos esos extraños que teníamos ahí. Yo tengo un caballito, tengo muchos caballitos dimarquianos de batalla. Uno es como mínimo un tercio sobra. Yo estoy terminando ahora el máster de escritura creativa en Salamanca. Entre otras cosas, tuve que escribir un decálogo. El último, tenía que escribir otra cosa, yo escribí un decálogo. ¿Cómo escribir cuentos? El último punto de ese decálogo es la teoría dimarquiana de que él al mínimo un tercio sobra. Dicho lo cual, les dará a ustedes cuenta de la presencia que tiene Marcelo, a quien efectivamente reconozco como mi maestro. A mí cuando me preguntan, dicen, ¿hiciste algún taller? No. Pero, siempre digo lo mismo, hice el taller por correspondencia, como una grande, de Marcelo Di Marco y sus teorías de que están en estos libros. Después tuvimos, la vida también ha sido generosa y hemos tenido la oportunidad de compartir el pan en familia. Y esto ya integra otras cosas que son de la familia. Este señor claramente es mi maestro. Pero, además, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Porque no nos pusimos de acuerdo, negra. No solo no nos pusimos de acuerdo en la selección de aquellos cuentos, por eso somos tan amigos con él, la selección de los cuentos que más nos gustan, sino en apuntar la cuestión de la generosidad, en apuntar la forma de componer. Para los que no lo han leído, ténganme fe, y para los que lo han leído podrán secundar lo que estoy diciendo, en los textos que escribe Marcelo hay un trabajo literario de la palabra. No hay una palabra que sobre, no hay una palabra que falta. Cada palabra es ponderada por su peso gravitacional que hace que esté ahí y no haya otra para que a uno se le ocurra mejor. Yo soy, a veces, una loca maniática cuando leo algo. No encontré una coma que me pareciera impropia o improcedente. Y, además, leyendo los cuentos, tanto de los anteriores como de este tercer capítulo de la trilogía, claramente, como dice Claudia, uno lo encuentra a Marcelo. Pero no como a veces nos pasa cuando escuchamos el texto, o leemos, perdón, el texto de un amigo o escritor que lo escuchamos hablar en su texto. Eso sucede a menudo. Estamos escuchando a él, a su idiosincrasia, a su forma de entender la realidad y a su forma de contarnos cómo cree que esa realidad se despliega alrededor nuestra. Y esto me lleva a otra cosa. Hay un viejo paper de Freud donde él analiza un cuento de Hoffman, el hombre de arena, que es lominoso, el sentido lominoso. Yo que soy santafesino, un poeta de allá, de mi tierra, José Pedrón, escribió, ustedes lo habrán escuchado, a las manos de mi madre, que dice, lo cotidiano se vuelve mágico. Para Freud, lo ominoso es cuando lo cotidiano se vuelve extraño. Él habla del, juega con el alemán, por supuesto, del Heimlich y Amheilig. Lo cotidiano, lo familiar, lo diario, de repente pierde esa condición de cotidiano y se transforma en un alter, un otro que nos altera, que nos aliena, que nos hace ser un otro. Y ese, esa cosa no familiar nos asusta, nos aterra y tiene esa cosa, como los monos sabios dicen, que también citaba Claudia, que por un lado queremos huir, pero por otro lado queremos seguir leyendo. Hay una cosa hasta le diría sacramental, religiosa, mística, y si ustedes no creen en nada, hay una cosa hasta le diría de vinculación entre el terror y el lector. ¿Qué tiene que ver con esa cosa que todos llevamos adentro, por más que nos creamos gente muy civilizada, que es lo que contaban los chamanes, los ancianos y los brujos en torno a la hoguera primordial? Allá afuera había un mundo ominoso, un mundo que aterraba, un mundo que era inexplicable, desde dioses incognosibles pasando por abominables tigres dientes de sable. Esos cuentos en torno a la hoguera tenían una doble función, prevenir, educar, pero lo hacían a través de una forma que era entretener. Los cuentos de Marcelo, estos cuentos de terror que Marcelo nos presenta cerrando su trilogía, tienen esta doble condición, incomodan, transforman lo cotidiano en algo que nos interroga, que nos abruma, que nos abisma. y entonces nos enfrentamos a de golpe una madama que nos habla de cosas que no queremos saber como las prostitutas y nos enfrenta con cuestiones que son mitos que están después adquirieron fama como el mito del Prometeo pero que es Frankenstein nos abisma a terrores cósmicos como los de Lowcraft, nos abisma, no voy a espolear ninguno de los cuentos, pero nos pone de cabeza en situaciones que nos resultan familiares y que a través del prisma que nos propone Marcelo adquieren una nueva dimensión, la dimensión que todos tenemos de mirar a través de una ventana y eso que vemos allí nos recuerda cosas que no podemos ni siquiera nombrar porque vamos a abrir una puerta y nos encontramos con lo innombrado. y nos encuentra con cosas también tan cotidianas como una niña pequeña que de repente posee conocimientos extraños y resulta que esos conocimientos son algo más que extraños y entonces esos conocimientos calan hondamente en quien la interpela y se vuelve una cosa que ya no podemos salir nunca más de allí. Y esta es la otra virtud de la forma de escribir Marcelo. Las historias de Marcelo perviven perviven más allá del consabido fin de cada texto pero aún peor perviven en nuestra conciencia en nuestra alma en lo que ustedes quieran mucho después de haber cerrado el libro. Yo ahora no puedo ver una ventana sin imaginar ciertas cosas no puedo abrir una puerta sin imaginar ciertas otras no puedo ver un travesti sin imaginar otras cosas. En fin lo que hasta la lectura de este libro de cuentos era cotidiana ha perdido esa cotidianeidad esa familiaridad para volverse algo aterrador y para hacer eso créanme que hace falta mucha maestría porque es muy fácil contar una historia lo que es fácil para algunos no es fácil cuando el género es el terror porque en el terror no solo tenés que asustar sino tenés que lograr que al que estás asustando quiera seguir leyendo y entonces para cerrar este hombre generoso este hombre que conoce el tráfico de las palabras que puede pesarlas que puede ponderarlas que puede como si fuera un gran baile celestial elegir la estrella que va a poner para formar esa pequeña galaxia en la marginalia del final que nombraba Claudia nos va sacando no los haces de la manga sino que progresivamente se va quitando la ropa para que podamos ver aquello que a los que escribimos sobre todo terror mucha gente nos pregunta ¿cómo se te ocurrió esa historia nene? y entonces con una generosidad que yo no he visto en otros autores del género va contando los disparadores de cada uno de los cuentos que integran este volumen para cerrar y hablando de disparadores en uno de los cuentos que ya también citó Claudia corporiza esa voz que todos tenemos esa voz que todos tenemos y que más de una vez nos habla y nos hace errar o nos hace acertar esa voz esa voz que todos tenemos y que se representa en la forma de un enano aquí hace o no hace fracasar a un tirador pero después que leen ese cuento van a tener como me pasa ahora a mí que cohabitar con ese enano maldito que todo el tiempo cuando le erraron el camino en Porredón le dijo imbécil tendrías que haber doblado antes muchas gracias profundamente agradecido tanto a Claudia como a Pablo por estas palabras la verdad que uno trata de describir una buena historia y pierde digamos la noción de lo que puede llegar a provocar las lecturas que hicieron realmente ojalá que me representen porque yo siempre entendí que el género de terror iba mucho más allá de la producción del miedo era justamente lo que señalaba Pablo como lector digamos hemos tenido un periodo en la época del gótico como decía Fernando Sorrentino Hoffman por ejemplo o el Castillo de Otranto todo es fantástico entonces resulta que nada es fantástico porque no hay digamos hay un afán se ve el afán de asustar de provocar espantos y todo pero se deja de lado por esa misma razón se deja de lado el ímpetu narrativo porque pasa de todo todavía la historia de la literatura no se había aprendido a contar no había llegado de Alan Poe todavía y justamente a Poe le decían que era un copión de Hoffman muy anterior a él pero él decía con mucha razón como siempre Edgar Allan Poe decía mis terrores no vienen de Alemania vienen del alma bueno así fue que yo me enamoré del género y procuré darles a ustedes lo que yo recibí de autores como Edgar Allan Poe como Franz Kafka como Borges como Bradbury Stoker Saki o Henry sus grandes cuentos yo realmente hay toda una herencia que uno pone cuando está escribiendo un libro como este cuentos como estos pero fue tan enorme en un reportaje yo le decía a Carla Pravisani creo que ya termino mi etapa de escribir cuentos no ahora eso fue antes cuando estaba en los tiempos de Victoria entre las sombras con la novela me sentía tan libre que dije no voy a escribir nunca más cuentos y resulta que gracias a la a la corrección política que le impidió a Nomi y a Florencia tenían un tinta fresca en el editorial del grupo Clarín les pidió hacer trabajos como profesoras desde actividades para alumnos desde los cuentos de fantasmas pero los cuentos de fantasmas no tenían que tener niños muertos viejos muertos mujeres muertas chicas muertas no había que tener o sea un fantasma que no era un fantasma en realidad había tantas prohibiciones y Nomi me dice Marcelo decime una cosa ¿me podés ayudar para encontrar cuentos que podamos llegar a poner en esta antología? porque tiene una democracia muy tiránica valga valga la paradoja y no tanto ¿no? no podés moverte no podés hacer nada nada que sea comprometedor con el alma humana como la editorial mía es una editorial realmente libre yo no me gusta mucho la independiente pero sí libre me di el lujo de escribir los cuentos que realmente yo necesitaba escribir directamente esto yo te aseguro Ingrid y quiero destacar tu función como impresionante diseñadora maquetadora del libro un aplauso para ella antes de seguir estas tapas formidables son responsabilidad de Ingrid yo realmente nunca nunca le pregunté a Omar si podía llegar a escribir esto lo otro lo más allá yo escribo desde lo más profundo es más la enorme mayoría de los cuentos que ustedes leyeron no van a leer son autobiográficos ojo hace muy poco en el cuento que señalabas vos del aborto que se titula Monstruos yo reviví el cuento a posteriori haberlo escrito porque me encontré en el Colón con este este muchacho y el diálogo fue prácticamente igual el hermano del chico mongoloide los cuentos no son eminentemente autobiográficos pero sí sí parten todos prácticamente todos de una de una vivencia y de una anécdota también por ejemplo el enano preguntón que es el cuento al que se ha referido a Pablo recién está dedicado al coronel Oscar Pog fue uno de los amigotes que yo tuve en el tiro federal argentino digo tuve porque se murió y le dediqué el cuento porque él cuando yo empecé mi carrera de tirador deportivo me dijo vos tenés que vencer al enano preguntón el enano preguntón te dice a ver dale lo vas a tirar ahora tiralo dale 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 no renuncies al tiro para qué vas a renunciar al tiro tirá y el tiro se te va al 6 me explico hay algo que yo aprendí que fue a renunciar al disparo cuando ya no puedo más que ya me está temblando el pulso la gente cede al enano preguntón y dispara y dispara cualquier cosa bueno eso si uno lo aplica a la vida pasa lo que pasa el pobre hombre que no pudo aplicar en su vida los dictados es el enano preguntón porque lo vuelve loco bueno lean no quiero spoiler nada pero el enano preguntón existe lo tenemos todos bien pero bien adentro en lo más profundo también existen niñas que rezan como esta muchachita que tengo ahí mi nieta Magdalena Magdalena cuando pueda leerlo fue la inspiradora del cuento El pedito místico porque ella bendice la mesa reza y un día me pregunté qué pasa si rezando se le cuela algo a alguien así que bueno ahí apareció ese cuento El pedito místico una persona increyente su sobrina su sobrinita reza la ve rezar la ve contemplar y no precisamente el techo leanlo después ya se va a la entera pero sí el enano preguntón existe y hay que saber callarlo a tiempo y este coronel me enseñó justamente a ponerle una mordaza a ese enano preguntón no podía encontrar como les decía ni un solo cuento que fuera realmente que pasara la aduana de la socialdemocracia llamémoslo así y agarré y le dije esperemos un cachito agarré la compu la MAC me fui al living a los 40 minutos le traje un cuento que se titula El vacío me dieron muy buena plata por ese por ese cuento no es políticamente correcto para nada pasó la aduana del contrabando y y yo en ese momento dije esto antes a mí me costaba cuatro meses escribir esto que tardé 40 minutos antes me costaba 3, 4, 5 meses y sentí un placer tan tan maravilloso yo estaba convencido que después escribí el victor entre las sombras y la continuación que si Dios quiere sale por Barenhaus ya está listo no escribo más cuentos piensen en eso y me reencontré en ese momento con el placer de escribir cuentos porque la novela es un corsé que te sacan digamos y el cuento es un corsé que te ponen bueno encorsetado así me sentía cómodo me sentía cómodo y veloz ágil y ese cuento al otro día ya salió otro y después salió otro y ahí tenemos los 25 el primer tomo 25 noches de insomnio en el año 17 no descansé los que me conocen saben que esto es cierto aún en mis actos más íntimos vamos a decirlo con un eufemismo en mis exoneraciones fisiológicas sentado en el trono el tipo seguía escribiendo no paraba espero que todo eso no parezca acá que la exoneración me la haya fisiológica no no para nada el color vos sabés que me decía Marta Vaya para el tercero esto fue ya en la primera en el primer tomo dice para el tercero va a ser amarillo cadáver el título la ilustración ahí se mandó esta tapa con el amarillo cadáver también habrán notado que el primer tomo tiene una calavera es un efecto que se estrenó editorialmente con 25 ¿lo ven cómo funciona? ¿se ve el cuchillo? ahí sí más para acá así ¿no Hugo? bueno confío en que se vea ¿se ve? sí el primero el verde el 25 era una calavera el segundo un animal una tarántula y el tercero un objeto un cuchillo para variar así que el tipo no paró de escribir cuentos desde el año mediados del año 2016 hasta principios mediados de 2019 y así fueron saliendo un libro por año gracias eso por supuesto a mi editor a toda la gente de Barenhaus pero sobre todo ustedes ustedes que se atrevieron a incluso gente que me dice no a mí el género de terror no me gusta mucho pero tus cuentos me explico o sea de golpe gracias de todo corazón porque ustedes son los que posibilitan con esta presencia que agotó la sala a Dios gracias y sus ganas de de venir a verme a saludar a tomarse unos gritos que después lo vamos a hacer que le firme el libro y todo y las cosas que me cuentan de los cuentos yo a veces yo me olvido esto no es yo no soy una persona humilde lamentablemente tengo que luchar contra una igualatría suma honestamente no lo soy trato o sea un poco como el tipo perezoso que no es perezoso porque se sabe perezoso pero al final digo hay gente que conoce mis cuentos mejor que yo mismo porque realmente me muestran como hizo Claudia elementos que yo no había visto en los cuentos entonces es a ustedes sin ánimo de ser demagoguio ustedes saben que a mí las relaciones humanas son muy relativas yo tengo un grupo muy cercano de amigos con los cuales me entiendo mi manada de lobos somos contados con tres cinco dedos pero el cariño el amor que yo trato de darles a ustedes en cada cuento en cada en cada clase literaria en cada café que nos tomo juntos hace que eso también entre en una especie de balanza y y el cariño ese lo recibo también como lo estoy recibiendo ahora así que quiero agradecerles de todo corazón eso y y bueno así es la historia por un lado la necesidad de Nomi de de un cuento por favor algo que no les moleste a estos tipos viste y la otra mi necesidad ya ha llegado a los 59 ahora tengo 62 de de contar un montón de cosas que me pasaron en la vida yo creo que pasé por el infierno como pasó Roche Aizzo por ejemplo y ella da cuenta de eso en su novela extraordinaria y como cualquiera de los escritores que están acá cuando logran la llegada al otro es precisamente porque lo escribieron desde lo más profundo que pudieron ya estén disfrazando su biografía con una ficción descabellada yo no disfrazé nada incluso cuento como dijo Pablo Martínez Burkett cuento la génesis de cada cuento no puedo hay veces que en un momento en una de las marginales más no puedo contar porque ya sería una indiscreción más más intimidad que esta no les puedo revelar porque si no sería una indiscreción la gente dice que la marginalia que el libro no precisa Agustín de Beitia decía el libro no precisa y José María Marcos también no precisa de los estudios ni nada pero yo lo concebía a la manera esto con toda la humildad del caso de la enorme distancia que me separa de Belabarto con su Microcosmos que es una obra para piano los que estudiaron piano acá saben perfectamente que es un libro de estudio el Microcosmos son obras cortas para piano la más conocida de ellas es el alegro bárbaro es bárbaro piezas muy cortas para que los aprendices los estudiantes suelten la mano bueno basado en eso que me fascinó como una pieza de concierto puede ser disfrutada por cualquiera por el musicólogo por el aprendiz y por el oyente yo soy fanático de la música clásica como oyente nunca produje ni estudié composición al menos seriamente pero me gustó que este libro de cuentos fuese disfrutable como libro de cuentos de terror pero también para que el estudiante el primerizo el bisoño como se diría también pueda encontrar como dice la crítica Germán Cáceres habló de eso también y gracias el hecho de una especie de taller literario de papel en donde uno dice acá hay un montón de problemas narrativos resueltos y Marcelo cuenta eso o sea cómo resolvió tal o cual problema en qué autores pensó cuando escribió tal o cual cosa hoy por ejemplo le estaba mostrando a Santiago un alumno nuevo y a Joe Fontella el comienzo del último cuento acá que es el de la isla de Endura el último de todos que es un homenaje a Labcraft en clave paródica les mostré el comienzo de la película Huracán en donde Thomas Mitchell está a bordo en la cubierta con una chica ve unos arbolitos un peñasco la chica dice ¿qué es eso? dice bueno esta es la isla de la manicura le dice la mía se llama Endura porque hay un cuchillo de la firma Spiderco yo lo tengo en la pared colgadita colgadito que se llama Endura el modelo y Délica la chica también es un modelo de cuchillos de esta firma Spiderco entonces en la película la chica le pregunta ¿y eso? que era una isla que se llama Manicura ¿y qué historia tiene detrás? porque hay una historia la piel empieza a sacar la piel empieza a sacar fotos de ese pedacito y Thomas Mitchell le tira un beso es una película del año 38 1938 la época dorada del Hollywood antes que los dueños del discurso los maestros del discurso tomaran el poder en Hollywood para entregarnos las basofias que nos están entregando hoy día antes el cine era cine no un vehículo ideológico Thomas Mitchell le tira un beso a esos restos de la isla y cuenta la historia cuando lean el cuento se van a encontrar precisamente con que es una cita de esa película el libro está lleno pero lleno absolutamente lleno de citas alguien dijo por ahí el universo de citas me incita así que también hay algo que me incita que es brindar con amigos y con un buen vino como el que tenemos esperándonos les agradezco mucho la presencia de todo corazón ustedes saben que yo cuando tengo que mandar a la mierda y lo mando sin ningún problema me corta un pito a ustedes los quiero mucho y cuando digo yo a alguien que quiero mucho a alguien es por algo así que muchas gracias por su amable atención a alguien que yo es por algo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video